El trabajo del gobernador Cabeza de Vaca lo observan en todo México, Cana Sintra, el líder nacional del organismo industrial reconoció el avance que tiene Tamaulipas. Al destacar las ventajas competitivas que como estado ofrece Tamaulipas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, José Enoch Castellanos, elogió el trabajo que ha realizado el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al presidir junto con el mismo mandatario el evento industrial del año. Tiene que ser potenciada por quienes aquí viven y sobre todo quienes tienen la encomienda de gobernar. Todos en México observamos el trabajo del señor gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que le ha dado un vuelco tanto a la economía como la imagen del estado de Tamaulipas, por lo cual quiero que le ofrezcamos un reconocimiento y un aplauso. Francisco García Cabeza de Vaca